Pues conocemos a Aldo Trujillo aquí y te decimos así, pero Aldo, ¿qué hace Aldo de niño? Porque esa parte si no la contaste por ahí, busqué otras entrevistas, dije para hacer mi tarea bien, pero ¿qué hace Aldo? Aldo Trujillo, pues mira, siempre fue un niño muy travieso, hiperactivo, rebelde, inclusive pues con la autoridad, así como los maestros nunca me lleven muy bien, porque como aprendía muy rápido, se me enseñan a aburrir las clases, entonces me salía del salón, yo hacía las cosas a mi manera, siempre fue muy a mi manera, inclusive estaba yendo hasta una boleta, 0, 0, 0, 5, 0 en matemáticas y la verdad te puedo decir que ahorita en este punto de mi vida es una de mis materias favoritas, las matemáticas, como empresario, no sé por qué se ríe con cero, era porque ahorita se los ibas a poner a tu cuenta, Ah, exactamente, que nos caiga ahí la mesada, el chiquecito, ahí el, ¿cómo se llama? el suelo, también, este, pagar los impuestos y todo eso, sabes como súper importante, Aldo Trujillo le gustaba andar en patineta, Aldo Trujillo fue uno de los primeros de YouTube en cuanto artistas, Sí lo escuché por ahí también, así es, entonces Aldo Trujillo también, hay un video, no lo voy a mencionar para que no lo encuentren, porque me da poquita pena, tenía un video de, haciendo como los vlogs que son ahorita, pero un niño de 10 años, sabes como, con mi hermanita y con mi primito, eh, Aldo Trujillo, era el muchacho que se le llegaba con la guitarra y todo el mundo lo conocía como el gordito de la guitarra ahí en la escuela, entonces eso me daba cierta popularidad, con todos, todos me conocían, o sea, siempre como que fui un poco destacado por cosas buenas o ya sea más por cosas malas, Por cosas malas, eh.